...de último momento y el bozal legal que le pone Wanda Nara a su propio padre. Diego, te ves. Exactamente, Cari. Acaba de salir esta medida cautelar, bueno, divulgada a través del ENACOM, del Ente Nacional de Comunicaciones, que ordena, obliga, a cambio de una multa, a Andrés Nara y a su novia, Alicia Barbasola, potencial participante del Bailando por un Sueño, a no emitir palabra, a no referirse a Wanda Nara y mucho menos a su salud. Esto en vistas de preservar los derechos de los hijos de Wanda. Pamela Rosenfeld, voy a empezar a contar intimidades de cómo se gesta esta medida cautelar. Pamela Rosenfeld. Primera vez que escucho hablar de Pamela Rosenfeld. Yo creo que vas a escuchar bastante hablar de Pamela Rosenfeld a partir de ahora, porque se ha aproximado mucho, es la hija de la doctora Ana Rosenfeld, y en ausencia de Ana Rosenfeld, que estaba de vacaciones en Europa, se puso el tema al hombro y por orden de Wanda Nara accionó contra el padre de Wanda. Va a un juzgado, presenta esta medida, prohibiendo a Andrés Nara y Alicia Barbasola. Recordemos, Andrés Nara, uno de los primeros en salir a hablar acerca de la salud de Wanda. Sí, lo hizo. Matías Vázquez lo anotija. Y en polémica en el bar también. Pero acá fue la primera vez que rompió el silencio, hizo referencia a esta situación que ponía en jaque la salud de Wanda, ¿no? Sí, sí. Bueno, nunca habló con Wanda Nara, esto me consta de buena fuente. Hace mucho tiempo que Wanda Nara no habla con su padre, trató de investigar por qué. Desde la Navidad, en la Navidad la pasaron juntos. Claro, pero a partir de ahí hubo un quiebre no sutil, ¿eh? Un quiebre rotundo, un problema, no sé de qué se trata ese problema, pero fue algo grave, me dicen. A partir de esto que pasó de la enfermedad, se distanció aún más de Wanda Nara, pero también ya se ganó el malestar de los nietos. Perdón, ¿pero no fue el casamiento? ¿No ocurrió el casamiento de Nara con Barbasola? No fue, no fue, no fue. Pero digo, ¿ese no será el corte abrupto en la relación? Puede ser porque, bueno, él decía, lo dijo públicamente, que ellas iban a estar y de esa manera quizá pretendía que fuera a la prensa a cubrir su casamiento. Alice Barbasola generó el conflicto, y hay que decir las cosas como son. ¿Por qué? Porque ella mandó una conversación y dijo que tenía un mensaje privado entre Kenny Palacios y Wanda. En ese mensaje que había una supuesta conversación entre el estilista de Wanda con la influencer, con Wanda Nara, donde hablaban de que todo lo que pasaba en la salud de Wanda era mentira. Y ella jugó con ese mensaje que tenía que iba a mostrar y no mostrar, y ahí comenzó este conflicto. Claro, mi cuenta dice, no sabe nada. No sabe nada. No solo acerca de la salud de Wanda, acerca de la vida de Wanda. En esa vida sabís, Diego, sí. Quien se comunicó en el último tiempo con Andrés Nara es Zaira, que lo que le indicaba o le proponía a Andrés es que no hablase de Wanda en los medios de comunicación, que se mantuviera al margen de todo esto. Y claro, a ver, Alicia, como dijo Matías, dio a entender que todo esto era un show de parte de Wanda Nara, el tema de la enfermedad, que era un show armado. Un gravísimo. Eso dijo Barbasola. Eso dijo Barbasola. Lo dio a entender. Lo dio a entender. Todo esto era inventado para tener pantalla. A mí me da la sensación, y lo digo desde el lado de que ella quiere estar en el bailando. Yo creo que con ese objetivo va a opinar de cualquier cosa. Y sabe que si la nombra Wanda, es explosivo lo que diga. Cualquiera va a opinar. Y me parece que hay que tener cuidado con el tema salud. Ella se largó con tal de que la llamen al bailando. Bien, el tema da para todo. Todos han traído información. Pero antes de continuar, yo te quiero leer lo que dice esta resolución, que es un bozal legal que Wanda le pone a su padre. Estimados, buenas tardes. En el día de hoy hemos recibido vía TAD la siguiente notificación sobre previsión de emisión. La resolución pertinente dictada en los autos caratulados Nara, Wanda, Solange contra Nara, Andrés Raúl y otros. Dispone que Andrés Raúl, Nara y Alicia Susana Barbasola se abstengan de efectuar cualquier referencia directa a la persona de los hijos de la actora y o de la actora en relación a la salud de aquella. En ningún medio de comunicación o red social o plataforma virtual. Imponiendo una multa de 100 mil pesos en cada ocasión que se incumpla la medida. Por favor, desestimar versión anterior.